¡Suéltalo! ¡Ya no huhertz el pedo! ¡Ya no hujan el pedo güey! ¡Súbelo! 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 ¡Suéltalo! ¡¿Qué te pasa?! ¡No estoy haciendo nada! ¡¡Suéltelo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No estamos manipulando violentamente! ¡Karma, la libre! ¡¿O estas que no van a suelo?! ¡Echame una mujer! ¡Echame una carolina! ¡Ey! 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 ¡Estoy prensa! ¡Estoy periodista! ¡Estoy periodista! ¡Estoy haciendo drogas! ¡Estoy manifestando violentamente! ¡Lo está haciendo malo! ¡Suéltelo! ¡Vamos la niña aquí! ¡Aquí! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!